¡Ánimo pues, Capiro! ¡Es Magallón! ¡Suéltala! Una vez, una vez quise volar sin tener Cineradas en cunas, una vez, una vez que se volar sin tener Cineradas en cunas, el Dieptom ¡Que me tome pa' rogar a la orilla, la laguna y el Dieptom! ¡Que me tome pa' rogar a la orilla, la laguna y que me voy! ¡Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy! ¡Voy para Guerrero! ¡Que me voy! ¡Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy! ¡Que me voy para Guerrero! ¡Vaya! La paloma, la paloma que me quiera ha de ser Ha de ser de a las azules La paloma, la paloma que me quiera ha de ser Ha de ser de a las azules ¿Para qué? Para que me dé cariño, Salvador Sabado, domingo y lunes ¿Para qué? Para que me dé cariño, Salvador Sabado, domingo y lunes ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy para Guerrero? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy para Guerrero? ¡Vamos hasta las razas Guerrero, bomba! Amigo, el garrón Oscar Vendora Arriba, arriba, arriba la ranchera Arriba, arriba la ranchera Que todo el mundo beat Arriba, arriba, arriba la ranchera Que todo el mundo beat cogn Arriba la recera, Arriba la recera, Arriba la recera, Que todo el mundo baile, Que todo el mundo viva. Arriba la recera, Arriba la recera, Arriba la recera, Melchiave, Lo sacamos presionante, Withvent ball de sets, Que todo el mundo va a caer. Lo sacamos, El Moguelo ha en la recera, Y esa que es, que es el bajo del campeón, Power. Y esa guitarra, Pepe Montella. Gente verde de Pochopillo Guerrero. El hombre que le gusta. ¡Santara! ¡Santara! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Vámonos, 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 vámonos. ¡Ey, ey, ey! ¡Se, se, 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 se! ¡Se, se, se, como que está afuera! Del chocolate. ¡El chocolate, mami! H.T.A. 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 Para toda la gente de San Marcos Guerrero, un gran del antiguo Acapulco. Meña. Amigos, miren Chimino, a cantar esto bien, que razón. Quiero que con magallos sepamos a mi gente con mi sabor. Miren esa nena, cosí venía, cachorriña. Baila este ritmo, este ritmo de H.T.A. 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 ¡Qué simple! Para Carla Greta Con la cadera ¡Ay! Hombre, mujer y sin niño Y uno que otro que otro Puñal, baila con magallones Ese ritmo sensacional Mi regrese, le inal, Mujemini, agachomini, Maina es ritmo, es ritmo de Hachetea ¡Ay! ¡Sobale, jobale! ¡Chaneca! Hachetea, mamie Hachetea Hachetea, mamie Cachetea, cachetea mami, cachetea, cachetea mami, cachetea Cachetea, 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 cachetea ¿Qué tiende? La cadera El culito Muevelo, muevelo Mi amigo Chareca, allá en la Padalupe, en el Romero ¡Uy! 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 Péus! ¡Suscríbete! 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 de empezar a disfrutar Rico, Rico, Rico! ¿Dónde están las mujeres? Te levanten las manos Te levanten las manos Te levanten las manos Te levanten las manos De la paz para abajo Ahora con la cadera 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 Para el hijo del trabajo, llego muy cansado Para el hijo del trabajo, llego muy cansado Le digo a la mujer, que hizo de almorzar Le digo a mi mujer, que hizo de almorzar Y ella muy tranquila, contesta que nada Y ella muy tranquila, contesta que nada Y yo voy a tocarle un bono vieja, pero en el pasado me voy a sentir todo Oye, aunque sea un popoyote, malaguate, un cocinero Para el hijo del trabajo, llego muy cansado Para el hijo del trabajo, llego muy cansado Le digo a la mujer, que hizo de cenar Le digo a la mujer, que hizo de cenar Y ella muy tranquila, contesta que nada Y ella muy tranquila, contesta que nada Y yo voy a tocarle un bono vieja, pero en el pasado el juego Y ese es el tiktok Vengo a la mujer, que hizo de cenar Y ella muy tranquila, contesta que nada Y ella muy tranquila, contesta que nada Y yo voy a tocarle un bono vieja, contesta que nada Y ella muy tranquila, contesta que nada ¡Rico! ¡Bolo! ¡Eh, eh! ¡Arlitos! ¡Eh! 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 ¡Mábelo! ¡Para Chiquilite! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pescaros razones! ¡Pescaros razones! ¡Pescaros razones! ¡Pescaros razones! ¡Para el Super Radar! ¡Pescaros razones! ¡Pescaros razones! ¡Pescaros razones! ¡Vámonos! ¡Ehhh! ¡Eh! ¡Ay!